El gobierno norteamericano no ha cambiado su política tradicional dirigida a desacreditar y derrocar a la revolución, por el contrario, ha continuado el financiamiento de proyectos para promover directamente la subversión, provocar la desestabilización e interferir en nuestros asuntos internos. La actual administración ha decidido algunas medidas positivas, pero sumamente limitadas. El bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba persiste e incluso se intensifica bajo la actual presidencia, en particular en las transacciones bancarias, ignorando la condena casi unánima de la comunidad internacional que se ha venido pronunciando crecientemente por su eliminación durante 19 años consecutivos. Aunque al parecer, como quedó evidenciado en la reciente visita al Palacio de la Moneda en Santiago de Chile, a los gobernantes de Estados Unidos no les agrada remitirse a la historia, al tratar el presente y el futuro. Es preciso significar que el bloqueo contra Cuba no es una cuestión del pasado, por lo que nos vemos en la obligación de recordar el contenido de un memorándum secreto desclasificado en 1991 del subsecretario adjunto de Estado para los asuntos interamericanos, Lester D. Mallory, el 6 de abril de 1960, cito, dice este funcionario norteamericano en dicho año, dijo, la mayoría de los cubanos apoyan a Castro, no existe una oposición política efectiva, el único medio posible para hacerle perder el apoyo interno al gobierno de Cuba es provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria. Hay que poner en práctica rápidamente todos los medios posibles para evitar la vida económica, negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Fin de la cita. Observen la fecha del memorándum mencionado, 6 de abril de 1960, casi un año exacto antes de la invasión de Playa Girón. El memorándum en cuestión no surgió por iniciativa de ese funcionario, sino que se enmarcaba en la política de derrocar a la revolución, al igual que el programa de acción encubierta contra el régimen de Castro aplicada por una decisión ejecutiva del presidente de entonces, así titulada programa de acción encubierta contra el régimen de Castro, aprobado por el presidente Exxon Howard el 17 de marzo de 1960, 20 días antes que el memorándum citado del subsecretario adjunto. Utilizando todos los medios disponibles, desde la creación, se orientaba, desde la creación de una oposición unificada, tarea que han pasado 50 años y no han logrado ni dar los pasos hacia adelante, o sea, una oposición que no existe, unificada, la guerra psicológica, acciones clandestinas de inteligencia y la preparación en terceros países de fuerzas paramilitares capaces de invadir a la isla, que fueron las que ustedes conocen ya de los países que procedieron y que fueron derrotadas hace 50 años en menos de 72 horas. ¿Cómo celebraremos aquí mismo la culminación exitosa de este Congreso el próximo 19 de abril? Los Estados Unidos además estimularon el terrorismo en las ciudades y ese mismo año mencionado, 1960, antes de Playa Girón, fomentaron la creación de bandas contrarrevolucionarias armadas abastecidas por Airimar, que cometieron saqueos, asesinatos de campesinos, obreros y jóvenes alfabetizadores, hasta que, hasta su total aniquilación definitiva por allá por el mes de enero de 1965. Otras surgieron después, pero de muy breve duración. En dos ocasiones en aquellos años hubo bandas armadas y suministradas por los Estados Unidos en toda la provincia del país, que eran seis entonces, incluyendo el sur de la provincia de La Habana. Los cubanos, como consecuencia de eso, los cubanos nunca olvidaremos los 3.478 muertos y 2.099 incapacitados definitivamente que han sido víctimas de la política de terrorismo de Estado. Lo que pasa, hace pasar la cifra de más de 5.000. Ha pasado medio siglo de privaciones y sufrimientos para nuestro pueblo, que ha sabido resistir y defender su revolución y que no está dispuesto a rendirse ni mancillar la memoria a los caídos en los últimos 150 años desde el comienzo de nuestra lucha por la independencia. El gobierno norteamericano no ha cesado de amparar o proteger a connotados terroristas mientras prolonga el sufrimiento y la injusta prisión de los 5 héroes heroicos luchadores antiterroristas cubanos. Su política hacia Cuba no tiene credibilidad ni sustento moral alguno. Para tratar de justificarla se grimen pretextos increíbles que al volverse obsoletos a lo largo de más de medio siglo van cambiando según la conveniencia de Washington y aparecen nuevos pretextos. El gobierno de Estados Unidos no debería quedarle al gobierno de los Estados Unidos no debería quedarle ninguna duda de que la revolución cubana saldrá fortalecida de este Congreso si desean seguir aferrados a su política de hostilidad bloqueo y subversión estamos preparados para continuar enfrentándolas. aplausos Aplausos